En el micrófono rifamos, situaciones controlamos El que quiera dar putazos en la madre, hay que darnos, nunca seré cobarde Pregúntale a mi compadre, siempre trucha, siempre listo para ser cualquier desmadre Nunca busco pedo gente, solo yo vivo mi vida, cree todo lo que digo en el micrófono No es mentira, líricamente conmigo la gente no se mete Venimos de California, la ciudad de San Clemente, Estado Dorado, el suerte de aquí Bebidas festivas, vivimos así, no siempre de fiesta, pero cuando sí Vuelo a la parranda, que enojo que sí Los que traigan vengan llenos, de puro odio como un santo mundo Aseñalo que no oigo, yo brillo con chico, ya llámame estrella Bien firmes con todas situaciones, de aquel que has tejido caja califas El mismo pedo, pregúntale a mi raza, el de mi soy o no miento Así vivo o miento, así es mi vida, calmado, pesado, protegiendo la mía Halfway down the liquor, hearing voices to the bottle See the devil in the bottle, fucking with the white girl model Life is borrowed, so live it to the fullest And kick it with the realest, I'm earning through this life Holding up a swisher, the swisher got me high Bitches get replaced, replacing on their high Sipping on their liquor, smoking on their weed Popping on their pills, meat that be discreet Party after party at the curb, smoking Marley as a Zuma Carney Vodka be the witness on the road, roll the stone Filling on, pushing on the green, white homie gotta let it go And homie gotta let it go Oh shit, ya todos cantan, pero no es para todos El problema aquí es que no lo ven de ese modo Amor y respeto se le echan ganas, se se jale Si lo hacen pa' la fama, pendejo y ignorante Querían la verdad, ahora que se aguante Todo negro en mascarilla y un par de mis guantes En una misión, destruyendo a todos los fraudes Homeboy, ahora que se aguante Suerte equipo, remaining always listo Smoke a little, drink a little visto Kick it with two perros, and homie we some big dogs Run up, run up and get your shit gone We rap it homie to the fullest Who else you know, get down with this and do this We don't play, homie though, we rap it hard Been doing it dog, since a motherfucking start Don't claim no motherfucking thing But do my motherfucking thing around the way And simple dog, what you want from me? I'ma rap that shit to this full D.I.D. D.I.E, D D D D Ah, ah, ahし sunny Rock with this shit, rock with this shit Tell him rock with this shit Rock with this shit I tell him rock with this shit Ah, ah, ah Website ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!